Y la policía desmanteló una red dedicada al microtráfico en un parque de la ciudad de Ibagué. Aquí está la desimagen, la banda delincuencial era liderada por mujeres y en el operativo los informados capturaron a 12 personas. María Eugenia Quinche tiene el balance de la diligencia. María Eugenia. Buena tarde, según las autoridades, estos dos sitios, aquí, sobre estos árboles, en un costado del parque Galarza, en pleno centro de Ibagué, pues los integrantes de la banda Las Garzas tenían el control absoluto de la venta de estupefacientes. El parque Galarza, en pleno centro de Ibagué, era uno de los centros de expendio de una banda de microtráfico. La mayoría del grupo delincuencial estaba integrada por mujeres. En el operativo, la policía capturó a 12 personas. El enfoque principal se dio sobre el parque Galarza, que es uno de los epicentros que habíamos identificado como comercializadores de estos tipos de estupefacientes. Estemos en una ofensiva contra el tráfico local. La investigación de los policías en ese sector duró seis meses. Grabaron video cuando las mujeres guardaban la droga. Ellas bajan un poco la atención y adicionalmente las guardan en las partes íntimas. Cuestión de que al momento de hacer una requisa, no se evadieran la acción y el control de las autoridades. Según las autoridades, los detenidos están sindicados de utilizar a un niño para distribuir la droga. Están utilizando muchos menores para comercializar las drogas ilícitas. Y adicionalmente, observamos también mucha mujer consumiendo y comprando estos estupefacientes. Los capturados afrontarán cargos por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Según el comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, en los últimos días 24 personas fueron capturadas por microtráfico. María Eugenia Quincha, Noticias RCN, Ibagué, Tolima.